¡Vamos! Oye Miguel, en aquel tiempo tener una gran selección es la mejor en toda la historia del equipo tricolor. ¿Qué te pareció esa selección? Y nos quedó un poco el gusanito de que faltó un poco más de ofensiva en el equipo o no era así. Sí, tal vez, tal vez era un equipo que tenía una gran recuperación, difícilmente nos ganaban, siempre que salíamos al exterior siempre eran buenas actuaciones y sí, tal vez nos faltó un poco más de fuerza ofensiva. Bueno, históricamente nunca hemos sido fuertes, en el mundial que más un jugador ha hecho goles ha sido con Luis Hernández, con cuatro. Y bueno, era un equipo que tenía un estilo de juego, una forma de jugar, que creo que al final dejó un grato sabor de boca. Nos faltó todavía ese pasito, aunque jugamos los cinco partidos. Ese equipo tuvo mucho tiempo de preparación, el equipo de la actualidad casi no ha tenido tiempo para prepararse. ¿Cómo ves a la selección de Miguel Herrera de cara a Brasil 2014? Mira, yo en general, quitando a Brasil, creo que son una incógnita, ¿no? El equipo de México, aunque Miguel tiene muy claro en la mente lo que quiere, no es lo mismo lo que plantas en un rotafolio que ya en la cancha. Entonces, sí le ha faltado tiempo, el equipo le ha ido cambiando, el equipo también llega en diferentes etapas de curva futbolística, de curva física, y eso va a ser lo interesante ver. Hay países en el mundo que renuevan el contrato de los técnicos con tiempo de anticipación. Aquí esperamos siempre el resultado. ¿Tú esa selección, ese grupo de trabajo, lo verías para renovar para un mundial más? Es difícil a veces pensar en México en proyectos de mediano y largo plazo. Eso es lo ideal, pero a veces los resultados no se dieron, como pasó con el Chepo de la Torre, que el primer año fue muy bueno, en el segundo ya batalló y por ahí se empezó a desgastar el grupo. No es fácil, ¿no? Porque no tienes al grupo seguido, muchos de los jugadores están jugando en Europa, pero sí se debería pensar en algo así. Con toda la experiencia que se ha tenido con otros entrenadores, pues sentarse y ver qué es lo mejor, pero eso es lo que falta, ¿no? Tener un poco más de comunicación y un poco más de interés a pensar así. Habla muy bien ya Miguel España. Por último, mi estimado Miguel, siempre lo he hecho, pero ahora ya con el estilo de analista. Con ese estilo, ¿cómo te imaginas el mundial de Brasil? ¿Qué veremos nuevo quizá en Brasil? ¿Será América para los americanos? ¿Sorprenderán de repente los africanos? ¿Cómo llegarán los asiáticos? Europa con Alemania y España seguramente. Pues vamos a ver si no gana uno europeo, ¿no? Aquí en América. Yo sigo pensando que hay que esperar ver cómo está el clima y si el clima es de altas temperaturas, los equipos que maneja bien el balón van a tener mucho más porcentaje a seguir avanzando. En Sudáfrica 2010 hubo un momento que parecía que era la Copa América y al final fue España quien se llevó el trofeo, ¿no? Entonces, sí veo que puede haber algunas sorpresas. La Colombia la veo fuerte, Bélgica ha trabajado muy bien y las de siempre, ¿no? No podemos descontar ni a Italia, ni a España, ni a las potencias futbolísticas. Entonces, va a estar interesante, ¿no? Y hay grupos que están muy peleados, ¿no? Como el grupo de Inglaterra, Italia, Uruguay y Costa Rica, ¿no? Entonces, creo que vamos a ver un buen mundial. La etapa de grupos va a ser así como cerrada y ya conforme vaya siendo duelos directos creo que vamos a ver mejor fútbol. Miguel, muchas gracias por estar a través de Vamos TV para toda América Latina. ¿Sigue siendo Puma de corazón en el fondo? Sí, claro que sí. Ahí tuve mi debut, ahí tuve mi mejor ciclo como futbolista y por supuesto mi retiro. ¡Qué buen jugador, desde luego! Miguel España lo recordamos, volante de contención, siempre recuperaba y sabía a quién entregarle la pelota. Vamos TV a todo el continente americano. En la cámara, Carlos Pasos informó César Santi Esteban.